En este vídeo os voy a explicar cómo se calcula el área de figuras compuestas Concretamente de esta figura que está compuesta formada por un cuadrado de 6 centímetros de lado Un rectángulo de 16 centímetros de base y 8 centímetros de altura Y un triángulo de la parte superior de 16 centímetros de base y 5 centímetros de altura Vamos a comenzar calculando el área del cuadrado Ya sabéis que para calcular el área de un cuadrado tenemos que multiplicar el lado por el lado O lado al cuadrado Vamos a hacerlo Lado por lado ¿Cuánto mide un lado? 6 centímetros por 6 centímetros 6 centímetros por 6 centímetros 6 por 6 es igual a 36 centímetros cuadrados Porque estamos multiplicando centímetros por centímetros centímetros cuadrados Porque estamos hablando de superficie, de área Ahora vamos a calcular el área del rectángulo Ya sabéis que la fórmula del área del rectángulo es igual a la base Que mide 16 centímetros porque esta base mide lo mismo Por la altura que mide 8 centímetros Base por la altura La altura se representa con una H Base que son 16 centímetros 16 centímetros Por la altura que son 8 centímetros 8 centímetros 8 por 6 es igual a 4 centímetros cuadrados 8 por 1 es 8 Más 4 es 12 128 centímetros cuadrados Y por último vamos a calcular el área del triángulo de la parte superior Ya sabéis que el área del triángulo es igual a la base también Por la altura Por H Entre 2 ¿Cuánto mide la base? 16 16 centímetros ¿Cuánto mide la altura? 5 centímetros 5 centímetros Entre 2 Multiplicamos 5 por 6 es 30 Me llevaría 3 5 por 1 es 5 Y 3 es 8 80 centímetros Cuadrados Entre 2 80 entre 2 es igual a 40 40 Centímetros Cuadrados Ahora vamos a calcular El área total ¿Y entonces qué lo que tenemos que hacer? Pues sumar Todas las áreas Vamos a poner Área total A punto T Punto De toda la figura ¿Cuánto mide el área del cuadrado? 36 centímetros cuadrados Voy a ponerlo aquí Entre paréntesis Este sería el Cuadrado Para que lo veáis mejor Hemos multiplicado Lado por lado Que es igual a 36 Centímetros Cuadrados Más ¿Cuánto mide el área del rectángulo? 128 centímetros cuadrados Vamos a poner aquí Rectángulo 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 Más 128 128 128 Centímetros Cuadrados Que mide el área Del rectángulo Más ¿Cuánto mide el área del triángulo? 40 centímetros cuadrados Voy a poner aquí Triángulo Triángulo Más 40 Centímetros Cuadrados Y lo sumo todo Voy a sumar las unidades 8 y 6 14 más 0 14 Me llevaría 1 4 y 2 6 Y 3 9 Y una que me llevo 10 Me llevo 1 Y una 2 204 Centímetros Cuadrados Mide El área Total O la superficie Total De esta Figura Compuesta Y Terminado